Lima, Perú, el cine foro titulado, Territorio y Autonomía Audiovisual Indígena, presentará en Lima del 14 al 16 de mayo La programación incluye películas de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay y Perú, que se proyectarán en el Centro Cultural de España, CC, en Lima La mayoría de estas obras han pasado por certámenes como el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, Cine Indígena de Chile, FIGWOLMAPU, el Premio Anaconda y la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela, MICIV, Foto, Chirapac.org El director y el principal invitado será el realizador indígena canadiense Kevin Papati, quien presentará su cortometraje Cocom, una producción de carácter experimental que formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto, en la que rinde homenaje a la abuela de Papati y al pueblo Anisna Beke. Asimismo, el cineasta ecuatoriano Diego Cabascango compartirá con el público limeño el cortometraje, Apaya, obra inspirada en la fiesta del Inti Raimi, que se celebra en el solsticio del invierno austral, y las leyendas que ésta encierra. También se estrenará en el Cineforo, Amahuaca Siempre, documental del cineasta peruano Fernando Valdivia, que narra la lucha de los jóvenes de esta etnia amazónica para evitar la desaparición de su pueblo. Otras películas mostrarán la resistencia del pueblo maya Kekri, de Guatemala frente a la construcción de una represa en su comunidad, la travesía de un joven Agua por el territorio ancestral de su pueblo, separado por la frontera entre Colombia y Ecuador, y la expulsión del pueblo mapuche de Chile de sus comunidades. Al término de las proyecciones se realizarán conversatorios sobre vida y territorio indígena, comunicación indígena y construcción de la identidad cultural a través del cine, en esta nota, Lima Perú Foro Cine Indígena.